Que me muero por besarte la boca mamá Poli ¿Qué hacen chicos? Quiero que me cuenten un poco qué hacen Quiero que me cuenten dónde andan, qué hacen, cómo lo están haciendo para pasar este encerrón Qué pasa por su cabeza Preparando la pregunta que pedí, oigan sí porfa, manden al mail que les puse ahí en mis stories Manden a hola arroba three management, o sea con tres, management.com.mx Y así como estoy ahorita grabando me digan, no sé, cómo se rato de qué fruta te gusta Y lo mandan y entonces yo les voy a tener una sorpresita Pero grábense y muy importante, pongan en el mail la pregunta también, porfa No sé por qué traigo pegada la de Que me muero por besarte la boca mamá No sé por qué traigo pegada la boca o tomo hola hola ¿cómo estás? estoy bien ¿dónde andas? Brasil Brasil, besos, ¿estás en tu casa? yo no sé hablar con él pero bueno quería mandarte un beso y decir que cuídate mucho muchas gracias, cuídate mucho, quédate en casa y nada, pues que estés muy bien ¿ok? te amo igual, bye ya pude a ver, ¿a quién más le llamamos? no me deja ya, ya me dejo a ver, ¿a quién le llamamos? es que mientras estoy poniendo aquí la lista se me tapa el se me tapan los comentarios y no los puedo leer y los quiero leer perdona Rogelio, cásate con él pues oigan, yo también los quiero mucho ponchito abrazo virtual porque hay que cuidarnos espero que estés en casa muy bien cuidadísimo y que toda tu familia esté muy bien oh my god hola 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 ¿dónde estás? a New York ¿cómo está todo en New York? ¿estás en casa? ¿tomando precauciones? sí, en casa tenemos uno de los más porcentajes altos sí, es un poco ahorita ahí como es zona de de peligro, ¿no? hay que estar, este atentos yeah bueno, pues stay home be safe solo queremos dar un beso bye bye oigan, ¿qué más? siento que se me va a caer el celular pero todo bien besos a Veracruz Chile hola hola ¿dónde estás? ¿dónde estás? trabajo como enfermera ah, muy bien ahorita estás trabajando ¿de dónde? ¿dónde? ¿dónde estás llamando por el tema? ok soy de Venezuela pero vivo en Colombia muy bien oye, pues qué bueno muy bien oye, pues qué bueno te tocó ahorita trabajar te tocó ahorita trabajar sí, me tocó trabajar pero ya sabes hay que echarle muchas ganas pero pues hay que estar abrigado y trabajando en geriátrico claro que sí y tener muchas precauciones oye, pues te mando un besote hasta Colombia hasta Colombia hasta Colombia hasta Venezuela y hasta Colombia y todo lo que quieras gracias mamá no lo va a poder ver chao ahí te lo pongo en el soy para que la enseñes sí, sí, sí gracias bye chao hello chicago ecuador este ángulo es súper poco favorecedor pero todo bien oigan denme tips porfa porque no puedo dejar de tragar me la paso trabando todo el día y ya no puedo más levante la mano quien está igual que yo por favor hola monsejaría verdad yo también oigan pues este los amo mil nunca cambien stay home be safe sean responsables díganle a toda la gente que tienen cerca que se queden en sus casas que que mantengan la calma que todo va a estar bien podemos a la gente que tenemos alrededor y pues aquí voy a estar yo haciendo nada pero distrayéndolos un poquito para hacer todo más ameno los amo mil y y y Gracias por ver el video.